Este 10 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el Día de las Madres con concierto de la artista Eugenia León en Palacio Nacional. El día de hoy, lunes 10 de mayo, enviamos nuestra felicitación sincera, cariñosa a todas las madres de México. En el informe semanal de salud, se confirmó que continúa a la baja la pandemia. Por otro lado, aumentan las personas vacunadas y las dosis adquiridas. Cuatro meses continuos de reducción de la epidemia, cuatro meses, 16 semanas. Y tenemos en el segmento más reciente, entre la semana 16 y la semana 17, en este momento vivimos en la semana 19, una reducción de 17 por ciento, sólo para ese segmento reciente, que se sostiene a lo largo de un par de días. Veremos que cerraremos la semana con una reducción de tamaño semejante. Nueve millones y medio de personas tienen ya esquema completo de vacunación, esquema completo, nueve millones y medio. Y en la siguiente imagen lo que vemos es la reducción de la hospitalización. La hospitalización se reduce en la medida en que hay menos personas enfermas, menos personas con enfermedad grave y, por lo tanto, menor necesidad de camas hospitalarias. 84 por ciento, si comparamos la primera semana de enero con esta semana, con el día de ayer, 84 por ciento se ha reducido la hospitalización por COVID. Respecto a la vacunación, hemos continuado vacunando en grandes cantidades. Recuerden que ya llegamos a un punto máximo de vacunación, más de 600 mil dosis diarias. Nos muestra que tenemos 21 millones 358 mil dosis aplicadas en forma acumulativa. Y en la siguiente lo que vemos es 14 millones 220 mil personas han recibido al menos una dosis, nueve millones y medio, las dos dosis completas. Hemos recibido 27 millones de dosis de vacunas. Nos da un gusto, permiso, presentar a ustedes medios de comunicación y a la población en general el inicio de un nuevo grupo de vacunación prioritaria, que es el embarazo. La justificación principal es que este grupo, las mujeres embarazadas, existe mucha evidencia, tanto internacional como con los datos que tenemos en México, de que la infección por el virus SARS-CoV-2 en el embarazo, la enfermedad COVID es más grave, se hospitalizan más y también hay mayor riesgo de muerte. México está en el lugar número 12 en cuanto a acceso a dosis aplicadas y segundo lugar en América Latina con el mayor número de dosis adquiridas y aplicadas. Por su parte, gobernadores se enlazaron en vivo a Palacio Nacional para explicar los procesos de vacunación. Al mismo tiempo, el director de Virmex, Pedro Centeno, resaltó la llegada de nuevas dosis al país. Es un gran día aquí en Sinaloa, estamos muy contentos por el inicio del proceso de vacunación para más de ochenta mil docentes aquí en Sinaloa. Gracias a usted por todo el apoyo, por la gestión que le planteamos y que inmediatamente nos respondió. Estamos efectivamente aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México y el día de hoy recibimos El presidente López Obrador conmemoró el Día Nacional de la Enfermería, otorgando premios al personal más destacado en esta materia. Son las enfermeras las que están más tiempo con los pacientes, han sido ahora con la pandemia, esenciales, fundamentales, heroínas. Funcionarias del gobierno federal explicaron los procesos de atención a los distintos conflictos mineros que existen en el país. La Secretaría de Gobernación como facilitador del diálogo para la atención de seis conflictos mineros en los estados de Sinaloa, Baja California, Guerrero, Zacatecas y Querétaro. Con esta intervención se han escuchado las voces de los interesados y se ha logrado generar acuerdos consensuados en beneficio de todas las partes interesadas. El director de Pemex, Octavio Romero, explicó 11 puntos de avance que se han realizado en la paraestatal para su rescate. Entre distintos temas, destacó el aumento de producción en esta administración comparada con los resultados a la reforma energética. Hubo una inversión durante 15 años en aguas profundas. En aquel entonces se publicitaba el tesoro de las aguas profundas, petróleo que había allá. Durante 15 años se invirtió y la inversión fue del orden de 241 mil millones de pesos. Y a la vuelta de 15 años, esta es la producción de aceite y esta es la producción de gas, cero. No se ha obtenido una gota de aceite ni un pie cúbico de gas. A contrapelo, en esta administración del presidente López Obrador, hemos en dos años invertido cerca de 80 mil millones de pesos en campos nuevos. Hoy día tenemos 186 mil barriles diarios de aceite de estos campos nuevos y 415 millones de pies cúbicos de gas diarios de producción. Esta es la diferencia entre lo que prometió la reforma energética y la instrucción del presidente López Obrador de trabajar, invertir en aguas someras y en tierra, en donde realmente sí hay petróleo para sacar. Por su parte, el presidente López Obrador declaró que la destrucción de industrias nacionales estratégicas fue provocada por una red de traficantes de influencias, medios, empresarios y políticos de la era neoliberal. Fue una tragedia enorme el daño que ocasionó la política neoliberal en nuestro país. Nunca se había llevado a cabo un saqueo, un robo de tal magnitud como el que se realizó en 36 años del periodo neoliberal. El caso de la industria petrolera fue un desastre porque nuestro país tenía producción de petróleo crudo, tenía capacidad de refinación de su materia prima, no comprábamos gasolina en el exterior, en el extranjero, todo lo que se consumía de gasolina se producía en México. Ahora tenemos que comprar el 65 por ciento de la gasolina que consumimos, porque no se construyó en todo el periodo neoliberal una refinería. Al contrario, lo que querían era convertirlas por completo en chatarra. Es una red de complicidades, de componendas, están metidos hasta periodistas, políticos. El señor Ancira le pagaba los viáticos a quien fue gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, viáticos de más de 30 millones de pesos. El presidente mexicano conmemoró los 700 años de la fundación de México Tenochtitlán, acompañado de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Tengo el honor de estar aquí celebrando con todos ustedes y con todos los mexicanos y mexicanas la gran historia de México. Y seguiremos luchando junto con los ángeles del continente para construir una Latinoamérica unida basada en la justicia, en la igualdad, la dignidad y la independencia que todo nuestro pueblo merece. Agradezco a ustedes la invitación y la atención que me brindan en este momento. Muchas gracias. Nuestro objetivo por eso ha sido encender de nuevo la llama de la esperanza, que es fe en la viabilidad del país y de su capital y en un futuro personal digno y mejor para todas y todos. A eso hemos convocado en la actual etapa de la cuarta transformación, a construir entre todos y todas la esperanza para darle a cada niño, a cada joven, a cada anciano, a cada mujer y a cada hombre nuevas, nuevas, importantes y poderosas razones para vivir, para soñar y para triunfar en esta ciudad generosa y fraterna. Para lograr este propósito existen condiciones inmejorables. Hay una voluntad colectiva a favor del cambio. La gente demanda participar en la construcción de una nueva legalidad, de una nueva convivencia, de una nueva república. Ante la entrega de vales de algunos candidatos, el mandatario mexicano reprodujo unos videos donde años atrás el presidente y consejeros del INE calificaban de negativo la entrega de tarjetas a cambio de votos. ¿Qué le parece, presidente, qué opinión tiene respecto a la entrega de estos vales, que es una flagrante violación a la vida electoral? No es fraude electoral, fraude. Se están entregando principalmente en León. Y hay que denunciarlo. Nosotros lo vamos a enviar a la fiscalía electoral. Me llamó la atención sobre esto la actitud de los consejeros del INE, del presidente y de uno de los consejeros. Ahora que hicimos la denuncia por las tarjetas en el caso de Nuevo León y en otros casos y salieron a decir los del INE que no era delito, que era un cartón, que no era dinero. Y que esté haciendo un compromiso, insisto, no genérico como la realización de una carretera, no genérico como la instrumentación de un programa social en general, en abstracto, sino un compromiso personalizado, específico. Si voto, si votas por mí y si gano a ti, te voy a dar tal cosa, hace que la frontera, desde mi punto de vista, de lo lícito o si se quiere, la frontera de considerar ese gasto como un gasto de propaganda, en cambio se convierta como una promesa de dádiva y, consecuentemente, desde mi punto de vista, en un gasto indebido, en un gasto que no podemos, me parece, y coincido con lo que se ha señalado, menos todavía de cara a la elección de 2018, más vale ir generando certezas de cara a esa elección, a ese conjunto de elecciones, no podemos permitir, sea considerado como un gasto de campaña. La elección de datos personales es incorrecta, e incluso el proyecto propone dar vista al INAI por posible uso indebido de datos personales por parte del partido La Coalición. La concatenación de promesas de apoyo, entrega de tarjetas llamadas nada más ni nada menos que monederos en un escenario de carencia social. A cambio de datos de los individuos que serán beneficiarios si sufragan por el partido y este resulta ganador, da una secuencia de condicionamiento de apoyos sociales a los necesitados a cambio de su voto. No es una promesa general legítima y válida. A mi entender, la coalición cruzó la frontera de la propuesta y llegó al territorio de la dádiva, y su gasto en estas tarjetas, en estos formatos, en este procedimiento, no puede ser considerado como legítimo y válido por esta autoridad. Ello merece ser sancionado por el INE hoy y, por supuesto, de cara a 2018. Gracias. El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró las mediciones de una consultora internacional de la aprobación de líderes del mundo, donde AMLO se colocó como el líder en aprobación global. Es una encuesta que hace en Estados Unidos del desempeño de los presidentes del mundo. Y el de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, ya está en primer lugar. Australia, 52 de aprobación, 40 de desaprobación. ¿Ya saben quién? 60. 60 de aprobación, 30 de desaprobación.